los dominadores y dominadoras estamos de vuelta en dominations y hoy hoy no hay guerras pero hoy vamos a hacer un repaso más o menos de cómo que fue de mi base de mi aldea lo que es universidad full como siempre lo que es salir estoy con la orden de asalto ya que mejoré lo que es cuando el tanque mk muere cuando es destruido despliega ametralladoras despliega dos ametralladoras del nivel del mk después los comandos nivel 3 la puerta de alianza al máximo jugando la orden de asalto que está a nivel 3 está jugando lo que es el daño de la torre y bueno el informe de este museo lo termine eso sí que tardaba bastante tiempo pero bueno tranquila poquito voy mejorando nuestros y trató de mejorar al máximo a sultan saladino ya tengo un 23 de 100 estoy mejorando otros 4 que son los que piden 3 aldeanos más acá ya piden 4 aldeanos si yo quiero mejorar esta línea del nivel 4 y de 4 aldeanos pues catalina la grande voy un 44 de 100 no sé cuánto iba la última vez pero muy 44 y mejorando lo que la guarnición el pv de defensor estaba a nivel 9 o me faltan a menos de poco tiempo porque la emperatriz dibujando el t así tenemos para uno estén voy un 30 de 80 así queda poco son su que voy un 9 de 77 y mejorando lo que es la tropa a nivel 4 y tenemos una capacidad de 164 después lo que tiene jugando yo en lo que en la armería estoy mejorando el comando porque ojo se viene más adelante ataques con comandos y así que prepárense en que voy a hacer más adelante unos ataques con comandos que tengo pensado practicar mucho así que a su cop lo dejé de mejorar porque ya empieza a costar bastante petróleo y no tengo muchas ganas de farmear pero bueno lo tengo que mejorar sí o sí pero bueno ahora vamos a estar sí o con el comando mejorándolo al máximo y después vamos a mejorar bueno el general suco y tengo que mejorar la ventrullera pesada porque no sé porque tengo ganas tengo ganas de mejorar eso bueno después lo que la biblioteca y mejorando este último punto la cohetería esto ya está todo al máximo fue lo que sacaste mejorando esto ya tengo todo al máximo casi todo lo más importante lo tengo más esperando este que lo que hace el último punto es daño del lanzacohete a bote dice que es por 7 cuando vas acá y bueno no tengo mi ejército porque se me murió por la guerra pero ya lo voy a recuperar lo voy a recuperar viste que dice ahí daño por 7 contra tanques edificios y muros vos cuando vas a la biblioteca a esta zona esto para guerra no se me aviso que es para el último un punto dice que es daño base de la cohete de honor por 8 o sea antes era por 7 vos cuando tenés esto mejorado es por 8 así que va a tener mucho más daño pero sólo para la guerra y bueno este es más o menos el progreso de mi base y ahora tengo que recuperar todo mi ejército obviamente lo voy a hacer con el vip así que no pienso reconstruir el ejército de vuelta si no es de esa manera así que bueno más o menos eso fue todo sobre mi base próximamente traer vídeos de bastante contenido tipo de atacando con comandos y cazas los casas ya están al máximo y bueno eso de avanzar a la edad digital falta bastante tiempo tengo ganas de avanzar de edad obvio que tengo ganas de avanzar pero hay que esperar así que bueno creo que es todo por hoy yo me despido soy zoomdesk y nos vemos pronto adiós